qué tal mis amigos francisco javier les saluda de nuevo y continuamos con la serie de vídeos de la mentoría diseño web estamos hablando específicamente como con dos modelos de negocios y más de mil plantillas hemos generado más de 6 mil dólares todo a través de internet de nuestras casas vamos en esta mentoría la mentoría diseño vamos a explicarlo todo como nosotros generamos ese dinero vamos a dar información vamos a explicar dos modelos de negocio exactamente qué lo que estamos haciendo qué tráfico implementamos cómo conseguimos los clientes aparte vamos a entregar un pack de mil plantillas para usar en elemento vamos a dar en este día vamos a hablar un poco más en detalle de este negocio para que puedas tomar la decisión de ingreso ya que vamos a hasta el día domingo 5 de mayo a un mejor precio a una oferta especial para las personas que están en en youtube están en las listas en instagram normalmente están viendo estos contenidos y que puedan hacer a pre lanzamientos siempre los pre lanzamientos van a ser mejor porque van a ser a un mejor precio y las clases oficialmente iniciamos el 7 de mayo donde vamos a estar haciendo los vídeos al día de si vamos a crear vídeos vamos a subirlos crear vídeo subir es decir ventajas todo actualizado al día todo lo último como se vea facebook como se vea elementos como se vea wordpress así te va a quedar un poco más mucho más sencillo ver los contenidos ya que van a estar totalmente actualizados y a partir de la semana siguiente el 6 va a quedar a su precio oficial pero bueno si tú estás viendo antes de esto antes del 5 de mayo puedes aprovechar a acceder al mejor precio ahora sí vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar exactamente lo que se trata en estos dos modelos de negocio y como tú puedes beneficiarte empezar a monetizar a ganar dinero por internet y de mis amigos acá ya están viendo la pantalla acá se me encuentran las plataformas de afiliación que les vamos a hablar acá directamente en este programa y acá están viendo más de 6 mil 300 dólares 3 mil 6 mil 375 dólares exactamente y algo importante vas a ganar lo mínimo que tú vas a ganar por cliente es 100 dólares y quiere decir eso mira acá estás viendo no vas a ganar menos de 100 dólares la idea es que tú puedas tener varios clientes para que puedas tener bastante digamos ahí épocas de un solo cliente entonces ganamos 100 dólares pero acá tenemos más de dos clientes 2 200 y en 300 100 100 100 100 100 100 dólares listo entonces cada uno de estos 100 dólares es una es un cliente que accedió a nuestra oferta ya le vamos a explicar nuestro modelo de negocio y estas son las comisiones que tú podrías tener a partir de que tú seas parte de este contenido la idea es que tú aprendas a generar estas comisiones y luego que tú crees estas cuentas te conviertas en afiliado por supuesto y luego ya en un futuro empezar a monetizar bien como lo estás viendo acá o menos 6 mil 300 dólares como lo estamos logrando bueno aplicando dos técnicas se podría decir dos modelos de negocio que lo explicamos en este proyecto que se me hizo acá listo esta página la vas a encontrar acá en la descripción de este vídeo o en el primer enlace así que dale clic va a llegar a esta página esta página por supuesto está en pre lanzamiento entonces la estamos modificando estamos agregando quitando cosas así que si tú encuentras algo raro pues estamos modificando la página raro como que por ejemplo por acá vas a encontrar algunas cosas en portugués que todavía estamos modificando esta es una plantilla de las tantas que nosotros tenemos nosotros tenemos mil plantillas que nos permiten hacer por ejemplo páginas de venta como estas que estás viendo nos permiten hacer páginas de tiendas online para comerciantes ya estamos a explicar damos un ejemplo claro de cómo lo que lo que estamos haciendo nosotros ahora sí ya que se quedan los que tienen que quedarse porque en este momento el vídeo yo sé que algunos ya no están viendo que en fin se quedan las personas que quieren ganar dinero que necesitan ganar dinero y con esto les va a explicar cómo lo estamos haciendo mira te vamos a explicar dos modelos de negocios y más necesitamos entregar más de mil plantilla no mil plantillas para ejecutar para trabajar el elemento y esto nos ha ayudado a generar más de 6 mil 375 dólares como lo acabas de ver de hecho la realidad es que es más de seis mil dólares porque acá solamente estamos contando los digamos una oferta cpa pero luego hay un negocio más allá que es el segundo modelo de negocio y esto lo vas a lograr dedicando mínimo dos horas al día y tú si tú no cuentas con tiempo este negocio ideal para ti bien porque dos horas al día porque ya todo viene prediseñado ya tenemos a dar ejemplos de cómo funciona eso así que dale clic en el primer vídeo perdón en el primer enlace el primer comentario y en la descripción va a llegar a esta página vas a darte cuenta que hay un contador regresivo todo eso yo lo hago con elementos listo en este momento al día de hoy que están siguiendo este vídeo y quedan cuatro días para hacer esta oferta el día 5 de mayo cerramos y ya los que entraron a ese precio cuál es el precio especial que tengo para ustedes hasta el 5 de mayo bueno esta mentoría con la con los dos modelos de negocios vamos a explicar todo con las mil plantillas soporte y demás cosas más bonos vamos a estar viendo vamos a un lanzamiento de pre lanzamiento 65% descuento normalmente esto va a estar entre 47 dólares a los 57 dólares a partir de la otra semana y es el precio que posiblemente va a quedar el día lunes miércoles de la otra semana ya queda al público general en 57 dólares yo acostumbra hacer estos pre lanzamientos para que primero que todo para que muchos de mis estudiantes clientes de toda la vida que han estado pendiente de mis contenidos durante años 8 años 9 años inclusive un mes si tú eres un cliente mío es un mes puedan acceder a un mejor precio listo y es el precio que tengo para ti es de 19 con 99 dólares lo que lo que les decía en el vídeo ayer es como comprar en dos combos hamburguesa que en colombia yo creo que en cualquier país es el momento similar entonces vamos a dar ese precio especial a las personas que estén pendientes estén más rápidos están pendientes de los contenidos súper rápidos y que pues aprovechan la oportunidad listo porque sé que algunos ven en la oportunidad pero no la aprovechan entonces va enfocado a las personas a mis seguidores las personas suscriptores gente que están listas y vamos a darle ese súper precio especial pero esto no es eterno va hasta el domingo 5 de mayo yo creo que hay un tiempo suficiente para acceder que van a recibir cuando decían comprar van a recibir los dos vamos a explicar los dos modelos de negocio las mil plantillas para elementos ya vamos a hacer ejemplos de unas y los bonos y aparte vamos a explicar tráfico en facebook ads listo ahora si ya tú estás decidido de ingresar cómo puedes comprar esta estrategia cómo puedes comprar esta mentoría es escogiendo cualquiera los dos botones si estás dentro de colombia saca en bogotá medellín cali le vas a dar al clic de al botón color amarillo de nuestra bandera el primer color amarillo listo entonces le das clic ahí y vas a llegar a este formulario en hotmart perfecto súper sencillo colocas tu nombre tu email a qué importante y hay personas que están ingresando dice francisco como excedo sé que hay unas personas nuevas entonces acá vas a colocar el correo electrónico que ya tengas en tu cuenta de hotmart si no tienes una cuenta de hotmart pues tu correo más el principal pero si ya tienes una cuenta de hotmart procura usar el mismo para que todos los cursos queden en la misma plataforma al cambio son como 80 mil todos colombianos único pago listo también lo puedes dividir en diferentes cuotas como lo estás viendo acá aunque yo creo que por ese precio a una cuota pero obviamente como lo quieran hacer listo ahora si estás fuera de colombia méxico argentina un perú todos los países fuera en europa también los que se fueran de colombia botón azul fuera de colombia los mismos 19 dólares y le das clic acá y acá la inversión la puedes hacer con también con tu cuenta de paypal directamente con tu saldo de paypal y si no tienes saldo en paypal tarjeta de crédito esto lo hacemos más que todos para un control interno acá nosotros pero de igual manera independientemente el botón que escojas pero el que tengas escoger 20 de otro país vas a tener acceso a ese precio especial de 19 con 99 hasta el 5 de mayo cualquiera de las dos digamos digamos en este caso fuera de colombia cuando hagas la inversión vas a estar recibiendo un correo de mi parte donde tenemos acceso sino escríbenos a whatsapp acá está el whatsapp y francisco mira este es la captura de la compra me envías tu nombre correo y te creamos la cuenta si estás acá en esta parte automáticamente vas a ingresar bien entonces eso lo primero van a hacer a dos modelos de negocio mil plantillas y los bonos que vienen para ustedes vamos a explicarles entonces esto como lo están viendo acá se va a ir modificando eso es un pre lanzamiento así que ustedes van a ver ciertos cambios de hecho esto se puede cambiar en fin pero lo que queremos darte entender es de que lo que vas a aprender en este programa es dos modelos de negocio que ya no está funcionando fuera para facturar cuando viste por acá miras es más de seis mil dólares esas comisiones las estamos haciendo con una estrategia que la vamos a compartir dentro de la mentoría listo ya la llama la vamos a explicar toda entonces eso que yo te estoy mostrando acá es lo mismo que vas a descubrir dentro de esta mentoría listo aparte hay otro hay otra manera de ganar más dinero listo que llevamos para allá y acá esto lo vamos a explicar un poco acaso yo quiero que enfocarme un poco porque viene el orden de lo que vamos a hacer primer modelo de negocio que yo te voy a explicar sé que los del m m 10 sea método 10 x m 10 x ya saben de esto y si ya tienes el house ya tienes 50 por ciento adelantado alguien me escribió y me dice francisco yo ya tengo el house yo ya tengo esto por eso con esto puedo desarrollar el negocio yo claro que sí de hecho ya tienes avanzado el 50 40 por ciento para poder desarrollar este negocio listo porque ya eres afiliado listo entonces muchos de los de método 10 x ya tienen el 50 por ciento adelantados simplemente es ya cuando acciones ya tienen ya mucho tiempo mucho trabajo adelantado listo si tú todavía no eres de método 10 x no hay problema porque vamos a explicarlo todo desde cero recuerda que son vídeos actualizados a partir del 7 todo nuevo primer modelo de negocio vamos a explicar entonces como nosotros estamos ganando 100 dólares por cada cliente es una oferta cpa la cual es de las ofertas preferidas mía no me va a cansar de decirlo sé que llevo diciéndolo en tiempo de que esto lo mejor que hay en ofertas y gente que le está aprovechando de hecho por acá les voy a dejar un testimonio de este diseño de alberto un amigo él va por más de los 10 mil dólares a promoviendo solamente esta oferta cpa paga 100 dólares por cliente listo cuál es el servicio que lo que nosotros vendemos nosotros vendemos un hosting un hosting que luego la persona va a tener que utilizar para tu cliente final va a tener que utilizar para que para montar páginas y cómo vamos a hacer las páginas francisco y cómo vamos a hacer páginas que lo que lo que vendemos vendemos es un hosting que al cliente final le cuesta 35 dólares pero nosotros nos pagan 100 dólares así de sencillo entonces eso que estás viendo ahorita que 100 200 son clientes que nosotros le estamos vendiendo el house y le estamos montando su sitio web listo entonces que le vamos a hacer a nuestro cliente a nuestro cliente le vamos a hacer esto después de que el cliente compre el sistema de house la persona va a comprar un hosting que es un hosting donde tú puedes alojar wordpress donde tú puedes alojar un sitio web después de que la persona ya tenga su hosting tú vas a ganar ya hay 100 dólares tu primera ganancia es de 100 dólares y qué vas a hacer tú tú le vas a montar el negocio esa persona en internet como su página web su tienda online así de sencillo por acá yo tengo algunas de ejemplos son más de mil pues no puedo tener acá mil páginas desde acá subí algunas por acá le va a mostrar una de mis preferidas porque o sea mira lo que nosotros podemos hacer con una de las mil estas una de las mil plantillas que te vamos a entregar a ti vienen incluidas en el programa de hecho es uno de los bonos listo es uno de los bonos mil plantillas como no tienes que pagar nada bien incluidas entonces mira digamos que tú tengas un cliente que necesite montar su pizzería tema de pizzas restaurantes entonces estas plantillas ya vienen prediseñadas para que tú las trabajes ya están hechas no tienes que hacer nada lo que tienes que hacer es esto vamos a dar insertar y al darle insertar lo que va a ser el sistema dentro de tu hosting te va a cargar todo mira ya lo cargó todo entonces lo que tú tienes que hacer es pedir la información oye cómo se llama tu negocio cómo se llama tu pizzería porque sería lo que sea como se llama tu restaurante y lo que tú tienes que empezar acá hacer es empezar a modificar como te das cuenta está en inglés que tienes que hacer pasarlo pues a español hay de todo no digamos acá hay plantillas que tú vas a encontrar en digamos en portugués las vas a encontrar en en inglés la mayoría hacen en portugués en inglés entonces tú puedas a modificar todo esto todo se puede modificar no es algo que tenga ya directamente en digamos en ese idioma entonces por ejemplo acá vamos a ver rápidamente no me quiero enfrascar tanto en esto porque esto va a estar dentro del curso listo pero acá por ejemplo esto es una pizza esto empieza a escribir lo que quieras listo y acá vamos a escribir la palabra español para que me entiendas qué es lo que yo estoy haciendo entonces mira todo se puede modificar tú puedes modificar esto el precio por ejemplo eso está en dólares yo estoy en colombia y una pizza que le cuesta que 40 veces 50 mil pesos listo en colombia pero si tú estás en perú 50 soles estás en argentina no sé cuánto cuesta una pizza en argentina pero eso es así sencillamente tú las modificando al país que esté de acá le colocas precio listo y eso lo que tienes que hacer con tu cliente empezar a modificar esto modificar esto modificar esto modificar esto todas estas cosas por ejemplo acá listo yo me demoro haciendo esto que media hora una hora dos horas es lo que tú tienes que hacer listo entonces tú va ahí vas haciendo diferentes cambios acá todo esto ahora si el cliente tiene fotos el cliente te envía fotos y como modificas una foto simplemente le das clic acá y ya acabas a subir las fotos listo esto lo vamos a ver dentro del curso acá les hice un breve adelanto no quiere decir que que digamos lo que estamos haciendo acá es un breve adelante lo que vamos a explicar pero ya dentro del programa si vamos a explicar vamos a modificar de hecho totalmente unas plantillas todas de la de acá la parte inicial hasta la parte de abajo vamos a modificarlo todo a español pero ya son cursos vídeos que demoran una hora dos horas tres horas acá la estudiando es un breve adelanto listo entonces eso es lo que vamos a hacer tú vendes un house te pagan 100 dólares por cada cliente y luego le montas la página tu cliente cómo vas a hacer tú para montar en la página tu cliente es el siguiente tema que lo que vas a aprender que es diseño web con wordpress la manera más rápida de hacer diseños web es sólo editar las plantillas de elementos vas a aprender a editar y a terminar en su totalidad un sitio web para tu negocio propio o comerciantes lo que vamos a hacer es explicarte a ti todo de cómo es el manejo de esta plantilla ya viste una parte súper sencillo pero de ahí en adelante es pasar la español cada vez que tú vas adelantando algo vas modificando vas actualizando y ya la página se va pasando a español pero acá faltan más cosas falta una programación interna falta una página que se llama está la página de home o la página de inicio pero falta la página de contacto falta la página de servicios falta la página de donde se agrega el whatsapp del cliente faltan más cosas entonces eso lo que explicamos acá vamos a explicarte a hacer diseño web listo pero editando plantillas cuántas tienes mil así que es muy difícil que alguien te diga yo necesito una página para este negocio y que tú digas no tengo con esto lo vas a tener ese es una ese pack de mil plantillas va gratis en los bonos listo aparte que nos faltaría hacer que nos faltaría hacer como conseguimos los clientes pues por medio de facebook ads vamos a agregar un módulo vamos a hablar de facebook ads porque facebook ads porque facebook hace las plataformas de tráfico de publicidad de pauta más económicas en la más económica para mí la verdad no he visto una más económica que esta de las que hemos trabajado es lo más barato y en lo más valioso porque encuentras clientes que están dispuestos a comprar tus pedidos vamos a explicarte un tipo de campaña un objetivo de marketing enfocado en ventas a que el sistema la inteligencia artificial que es lo que vamos a hablar mucho eso nos busque el cliente ideal listo vamos a explicarte una estrategia que nosotros usamos mucho para ecommerce enfocada en reducir muchísimo los costes donde podemos hacer en digamos conversaciones por menos de 300 pesos lo que es como 0,01 centavo de dólares es muy muy barato como lo hacemos dentro del programa les explicamos saben que esos son datos que lo dejamos a los estudiantes pero ahí les vamos a explicar cómo estamos haciendo para reducir gastos les adelanto algo no no es enfocarnos en crear segmentaciones súper avanzadas que el país no eso ya no funciona facebook ads o que eres meta ha venido cambiando y ahora lo que importa es el anuncio así que vas a ver lo que lo primordial de una de una campaña es lo que vamos a vamos a hablar mucho del anuncio y por supuesto habilitar todo lo que podamos de todo el tema y ya que es la inteligencia artificial es el futuro así que tenemos que adaptarnos bien eso lo que vamos a aprender dos modelos de negocio porque dices francisco que hay dos modelos de negocios y yo la mente ha explicado uno acá vas a ganar 100 dólares cuando vendes un house esto y te va a aparecer a ti en tu página así 100 dólares pero aparte cuando tú le hagas el diseño web que es diseño web pues montarle todo esto ya crearle la página diseñarle la página pasar esto español si para cambiar fotos y el cliente las da ok es que en lugar de decir ordenado le vas a escribir ordenar o comprar o solicitar o hacer pedido todo eso es diseñar la página es lo que le va a hacer al cliente cuánto más o menos se debe de cobrar a una persona que te dice oye quiero que me montes una página web entre 500 dólares a mil dólares acá está el segundo modelo de negocio tú vas a diseñar la página y vas a correr francisco la verdad no creo que alguien me pague millón 2 millones de pesos a 4 millones de pesos eso es lo que más o menos en colombia listo acá es acá yo les voy a dar como la opción de que ustedes van a ganar 100 dólares fijo al comienzo acá con la oferta ya les he mostrado los números ahí pero aquí en adelante si ustedes a un cliente le quieren decir yo te monto esa página por 200 dólares válido válido estás estás iniciando necesitas ya sus primeros clientes es válido pero que no te recomiendo que de pronto la hagas por precios muy bajos como 50 dólares o 200 minutos porque siempre implica tiempo que tienes que dedicar pero digamos 200 dólares es un buen precio para iniciar pero si tú tienes la digamos esa habilidad de poder negociar digo de 500 a mil dólares un precio ideal para iniciar entre 200 a 500 dólares y ya cuando vayas mejorando cuando hayas teniendo más clientes pues puedes poner hasta 500 dólares o te puedes quedar siempre en los 500 dólares vamos a suponer que tú cobraste vamos a suponer recordaste 200 dólares por el montaje cuántos en total por cliente más los 100 dólares de la oferta cpa no nos olviden totales son 300 dólares en colombia más de un millón de pesos una sola persona una sola persona quien puede ser el de la barbería que tienes al frente de tu casa el de el comerciante que tiene productos de tecnología listo esos son tus primeros clientes pero yo no te voy a ponerte a recorrer todo tu barrio colonia como le dije en tu país sino que vamos a enfocarnos en buscar en clientes en facebook a nivel global gente de perú gente de colombia gente argentina así que nosotros tenemos clientes de varias partes del mundo porque porque usamos esa facebook ads pero también también hay clientes que están a la vuelta de la esquina pero acá el enfoque es que tú no te vayas a poner a dar vueltas por todo tu barrio a buscar cliente ojalá que alguien te haga ojalá que alguien acceda a que la página web no acabamos a buscar es clientes que necesiten esa página web y que necesiten mostrar su negocio en internet nosotros tenemos técnicas de venta para hacer que un comerciante se le despierte el tema de crear su página web que digamos no tengo página web y no me interesa no me gusta pero cuando le hablamos de los pros cuando a una persona tú le hablas de los pros de montar una página web de aparecer en internet pero la persona lo va viendo entonces más ventas es el principal pero te gusta tener más ventas tener más clientes pedidos online pedidos por whatsapp esas cosas más plata al comerciante montó su comercio haga la redundancia por plata no era porque por hobby no nosotros estamos en esto de negocios online es porque necesitamos que más plata e invertimos porque necesitamos más plata y queremos más dinero todo el tiempo pues esa es nuestra mentalidad por eso estamos desarrollando estos negocios por eso estamos creando esto y en fin estrategias entonces acabamos de explicarte es eso cómo buscar a personas comerciantes profesionales como un abogado un odontólogo que necesite su página web porque no solamente son páginas de comida sino también son páginas web también enfocadas a diferentes profesiones como abogados dentistas gente que tiene en temas de este tema de profesores contadores aparte también sirve para nosotros los afiliados listo por ejemplo por acá vamos a borrar esto rápidamente para no pero vamos a bajar mejor me queda más fácil vamos a mostrarle otra plantilla que tal vez ustedes la conozcan ver esta plantilla por ejemplo acá sirve muchísimo para las personas que hacemos marketing de afiliados por ejemplo ustedes reconocen esta plantilla miren esta plantilla que están viendo acá la vamos a insertar esta plantilla que están viendo acá es para un producto de hot mar o de cualquier plataforma de afiliación enfocada en vender en enfocarme de un curso de de postres la postería creo que se llama listo entonces pastelería listo entonces algo que se vende muy bien algo que no es mi nicho pero digamos si yo quisiera montarle como grow partner se podría decir a un afiliado a una persona vea yo te ayuda a montar tu página para que puedas vender tu curso en hot mar yo le puedo dar esta plantilla a la persona o yo le puedo montar la plantilla miren esto es una plantilla muy vendedora y creo que ustedes dicen francisco yo conozco esta página y efectivamente esa página yo la tomé y la adapte a mi negocio a mi necesidad miren es la misma página yo uso en mi producto yo lo que estoy vendiendo lo que estoy ofertando de hecho es única lo estoy teniendo porque las mil plantillas van integradas en una de esas mil plantillas yo encontré esta y la adapte para mi negocio miren yo la adapte acá para un producto que se llama mentoría diseño web pero en realidad su versión original es una página de pastelería en esto entonces ahí va el otro tip no quiere decir que porque una plantilla esté para un negocio determinado ya tenga que estar no tú la puedes a esto lo puedes adaptar para un producto digamos de lo que yo estoy haciendo lo puedes adaptar para una oferta de cpa lo puedes adaptar para un producto físico lo puedes adaptar adaptar perdón para lo que quieras listo entonces miren cómo viene cuando ya ustedes la montan no se simplemente empiezan acá a escribir lo que quieran un curso por ejemplo de descriptos no estoy viendo bien acá por escribir suscriptores listas ya tiene su curso de cripto de mascotas y ya montas el curso para la página de venta de mascotas listo y acá montas el vídeo montas el botón en fin tiene las fotos los testimonios y si ustedes se dan cuenta yo adelanté mucho trabajo simplemente agreguer las fotos por ejemplo en esta parte si ustedes ven la mía es lo mismo pero yo agregué mis imágenes las cambió el sitio y en la misma página y así es como tú puedes trabajar las plantillas acá por ejemplo haga el tema de testimoniales de fábrica vienen así sea prediseñados vienen así con este formato para que tú cambies los testimonios acá van a estar sus testimonios yo que hice yo agregue un vídeo de uno de mis testimonios pero más adelante cuando ya este curso se lance ya vamos a tomarlo lanzar los testimonios de las personas que manden por whatsapp o donde quieran y acá lo agregamos por el momento va a aparecer esto eso se puede borrar alguien me decía que porque yo tenía imágenes borrosas que le decía son imágenes prediseñadas ya vienen aquí está eso la importancia de los vídeos completos para que entiendan el negocio completo entonces ya tú puedes modificar todo esto listo puedes cambiar este también lo cambié el adapte al mío mire yo coloqué este y así es como nosotros tomamos cada una de las plantillas y las prediseñamos a nuestro cliente en este caso si yo quisiera yo le puedo crear una página yo te puedo crear una página a ti estás en el marketing digital escríbeme a whatsapp yo te creo una página te creo una página de venta para promover tu producto cuando te va a cobrar pues puede por arte de unos 200 300 dólares si es solamente la página de venta si no me das contenido me toca a mí crear todo hasta 500 dólares te cobraría pero por supuesto tú no vas a hacerlo porque ya tú vas a aprender a hacerlo y vas a tener tu acceso a los mil pero es lo importante tener las mil plantillas tener el conocimiento y pues tener toda la información para poderlo desarrollar y eso lo que te vamos a transmitir en esta mentoría de diseño web es que tú aprendas los dos modelos de negocio y aunque pique obtenga las mil plantillas para que tengas material de trabajo para que tengas cómo desarrollarlo porque crear una página desde cero esta página que están acá yo mira demorado desde cero cinco horas más o menos cuatro saben cuánto me demoré de esta página ayer la lanzamos me demoré 30 minutos la tome y escribir rápido acá con lo que este contador modifica esto 30 minutos hoy ya le agregué más cosas y mañana la vamos a seguir modificando eso se tratan los pre lanzamientos que pre lanzamiento quiere decir que tú lanzas timity ferris dice eso tú lanzas un producto miras como el mercado se comporta hasta el momento la gente le ha gustado mucho ya hay cliente ya estamos comprometidos a lanzar esto ya el 7 pero ya la gente que ya accedió accedió a 19 dólares es la idea de los pre lanzamientos y también para conseguir primeros testimonios si tú me quieres enviar tu testimonio va a estar acá en esta parte bien ahora vamos a hablar de los bonos esto clarísimo gana 100 dólares por venta de house ya sabes dónde lo vas a cobrar ya los viste los que nosotros tenemos más de seis mil y pico dólares luego cobras por el diseño web con base a las plantillas que nosotros vamos a entregarte modificas a español hagan visto cobras de 200 300 500 dólares ya lo que tú quieras ahí y aparte te vamos a explicar cómo conseguir esos clientes en facebook no tengas que pasarte toda la tarde recorriendo tu barrio buscando a alguien que te quiera comprar tu servicio de página web no los tienes en la casa en tu internet en tu computadora en tu computadora y los tienes listo ahora todo esto lo vamos a explicar dentro del programa desde los monos de negocio conseguir clientes y ahora vienen los bonos acá lo mismo que les comentaba ayer acá hay unos bonos vamos a agregar más en pre lanzamientos pero ustedes se fijan el domingo van a estar ya prácticamente esta página el domingo 5 de mayo ya va a estar al 100% y ahí están los bonos que están lo que va a pasar el 6 de mayo es que yo subo acá y colocó esto acá 57 dólares y ya ya las personas que quieran hacer ya está todo el curso ya full viendo la mentoría primero que todo esto es un bono especial para los de pre lanzamientos que 65% descuento de 57 se quedan 19 dólares hasta cuando hasta el 5 de mayo a partir del 6 ya esté o no va a desaparecer ya va a quedar otro o no para otro descuento para que queda 57 dólares que más tiene soporte personalizado por whatsapp que es esto de personalizado que tú me escribes a mi cuenta directa en la mili está acá y me envías el soporte ya explicó dentro del programa como como lo hacemos bien y en mi francisco tengo ese tema con esta plantilla que hago acá yo le modifica le esto francisco porque me cargas y modificar estas cosas francisco tengo un cliente que me está diciendo que si le puedo montar una página así así yo digo dígale eso a su cliente eso es el soporte eso para mí es el soporte el soporte no es responder tickets como tal vez a mí me ha pasado que no es que un ticket y te responden tres días después o cinco días después con una respuesta genérica como estas de acá como preguntas frecuentes no al ser personalizado quiere decir que es contigo directamente y los que ya han estado yo tengo un montón de soportes de gente que escriben me gusta que escriban los envían audios me envían imágenes francisco que hago acá tengo este tema me gusta que me envían imágenes yo digo hace esto directamente para mí el soporte personalizado por whatsapp es lo mejor porque no hay no va a quedar ninguno de los clientes estudiantes como con esa incógnita como que esa pregunta al aire que en un grupo o que en un grupo de whatsapp o que en un grupo de facebook y que desde repente cualquiera la contesta o que de repente nunca la contestan entonces acá la ventaja es que viene directamente a mí personalmente yo te la va a responder listo esto ha incluido en pre lanzamiento y también ya en lanzamientos es un bono que siempre va a quedar bien los que saben de mi soporte que son mis clientes mis estudiantes saben de qué se trata ese soporte personalizado donde yo les contesto directamente y le resuelvo su inquietud directamente siguiente o no van a recibir un curso gratis de cómo crear tiendas online con editando plantillas en elementos listo es decir lo mismo que están viendo acá pero ahora montar tiendas es un curso tiendas como por ejemplo de mascotas de joyería de moda donde las personas van a donde tú le puedes montar a tu cliente a tu cliente final le puede montar una página web para vender productos de tecnología de mascota lo que sea esto de acá ya requiere de más información que requiere pues aparte de descargar la plantilla y montarla hay varias plantillas para tiendas son mil plantillas hay como siendo no sé como 50 para tiendas listo para que tengan idea van a encontrar de todo ahí van a aprender ustedes a editar página pero aparte que tienen que agregar producto tienen que editar producto agregar un carrito de compras o lo hacemos con hoocommerce es un plugin gratuito ahí ya requiere un poco más de trabajo entonces en este caso tú ganas 100 dólares por vender el hosting pero aparte acá yo te recomendaría ya por encima de los 500 dólares porque vas a vas a vas a hacer más trabajo así que a ese cliente que te pide una tienda entre 400 a 500 dólares el montaje el diseño web de una tienda porque es que es una tienda ahí ya no es una página como éstas que estás viendo que es plana y ya no hay nada pero ya una tienda si necesita que el carrito que borrar carrito que el producto 2 en fin que contra entrega suyo la recomienda muchísimo contra entrega no se compliquen con plataformas de pago en colombia son muy complicadas por eso escribo no sé no se compliquen pero si ustedes están fuera de colombia y funcionan bien úsenlas ejemplo mercado pago bien pero acá el mercado pago es carísimo no sea en otros países acá tú vendes un producto con hasta un 20 30 por ciento por compra entonces por venta perdón entonces no vale preferimos hacer el contra entrega que es el contra entrega que es que el cliente paga al recibir entonces la persona hace el pedido y deja los datos y ya se envía pero eso es otra cosa que se dedica a tu cliente tú ya no tienes que hacer eso tú simplemente le haces el montaje y tu cliente ya se encarga de hacer toda la logística listo entonces es un curso bastante interesante es un curso que vas a recibir gratuitamente para que aprendas a hacer tiendas online o para ti o para tus clientes y que cobres por tu trabajo listo te vamos a dar las herramientas bien bueno acá están los testimonios el testimonio que tengo alberto pero acá pueden estar los tuyos más adelante así que si vas a acceder a este programa procura empezar con todo pensar a conseguir tus primeros clientes y me mandas esa captura porfa para que ya se coloquen acá y ya cuando se haga lanzamiento pues ya que no sea borrosa listo siguiente paso siguiente tema y bueno vamos a hablar de la garantía después porque falta este tema por ejemplo estoy acá me falta es como ubicarlo otro lugar me gustaría ubicarlo un poco más abajo para que tenga buena continuidad en la página pero para quién va este curso para quién va enfocado este programa esta mentoría primero va enfocado a personas súper de mente abierta que que estaban buscando un sistema de negocio que le generará muy buen dinero y que aprovechen las oportunidades de un pre lanzamiento exacto entonces si usted es de ese tipo de emprendedores de personas que lleven o quiero hacer algo quiero emprender quiero usar un modelo de negocio funcional que funcione esto es para ti listo pero además van para personas que que no tienen mucho tiempo libre o sea que tienen un trabajo de 8 a 5 8 6 o no sé qué horario tengas que ni siquiera los sábados puedas descansar y que tengas muy limitado el trabajo el tiempo va enfocado de mi periódico de personas porque a esto hay que dedicarle dos horas y ya lo ya lo viste ya lo viste por acá yo te expliqué cómo yo empecé a modificar una página si tu cliente te entrega todo perdón esta no es esta si tu cliente te entrega todo tú simplemente español inglés español inglés español te demoras una hora dos horas modificando la página ya si tu cliente quiere más cosas pues le aumentas el precio más o más dinero listo entonces es un programa que tú no tienes que hacer de cero ahora imagínate esto para que me entiendas perfectamente tú tienes que hacer una página a una hamburguesería o comidas rápidas alitas pizza eso se ve mucho acá en bogotá en colombia creo entonces si en colombia yo creo que en todo colombia se vende muchísima comida rápida demasiada entonces imagínate que un cliente te pague a ti te compre el hosting en los 100 dólares y ahora monta la página web monta la página de la pizzería a tu cliente hazlo eso es un lienzo en blanco imagínate lo que es hacer esto de cero yo lo he hecho muchas veces lo hago muchas veces lo hice imagínate todo empezar bueno acá vamos a colocar un logo listo entonces por acá va una imagen imagen de una tienes que buscar la imagen de la burguesía haciendo esto paso a paso listo listo vamos a colocar acá pizza pizza don pepe ese es el título de la de la el logotipo el título de la pizzería entonces te demora seis horas inclusive días en lugar de hacer eso haz lo que te digo sube nuestras plantillas que tu cliente necesite por supuesto la que tu cliente necesite no 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 es exactamente este y contabiliza ya diez segundos y ya me detiene esto por eso es que te digo que te vas a demorar dos horas ni siquiera dos horas si tú eres muy habilidoso en la parte técnica una hora listo yo me demoro dos horas porque me gusta el detallito me gusta que el cliente se sienta contento y diga bueno muy bonito esto entonces esto es lo que te digo acá por eso tengo que dos horas no te estoy diciendo vamos a hacer un curso súper avanzado de diseño web desde cero porque ahí sí el curso cuesta 100 dólares y aparte tienes que ver más de 40 horas de edición de esto y con cada cliente te vas a demorar 10 horas o inclusive de una semana para entregar una página no la idea es que tú entregues una página por día o si puedes dos por día y monetices y monetices y monetices eso se trata de esto no de amigos y que te quede con una página premium y que con una página muy chévere como esa que estás viendo acá listo por supuesto no todas las páginas son como las de ahorita hay diferentes para gimnasios barberías hay de todo listo ahora va enfocado a personas que ya que necesiten dicen en méxico que ocupen ganar dinero no hay personas que están buscando un modelo de negocio personas que están buscando negocios por internet donde sea para poder pagar deudas para poder irse de vacaciones para poder hacer lo que quieran con dinero el dinero es muy es importantísimo nuestra vida sobre todo nuestra vida moderna esto no es la cosa más importante de nuestras vidas pero si es supremamente importante para tener una mejor calidad de vida listo es supremamente importante si tú eres de los que dicen no es que el dinero no es que que esto no está no entonces esto no es para ti esto enfocado a personas que estén buscando mejorar la calidad de vida de sus padres mejora la calidad de vida de su pareja mejora la calidad de vida de sí mismos de poder ir a ese viaje de poderse quitar ese banco encima que te llama todos los días a cobrarte y a cobrarte y a cobrarte personas en mi caso también por ejemplo personas que estamos buscando capital para invertir yo quiero yo en este momento estoy en una mentalidad de inversión porque se viene un nuevo sistema financiero en dos años y quiero estar en esos vehículos adecuados listo pero eso es un tema de más adelante porque se vienen muchos más proyectos pero en este momento mi enfoque es ese pues capitalizar y invertir y invertir y invertir con qué fin pues de generar más ingresos esto por lo que estamos dedicando a esto a todo el tema de marketing digital de negocios para poder generar más ingresos para llegar a enriquecernos más esto para ellos es que estamos acá para ganar más dinero para no conformarnos con un digamos normalmente que generamos los 500 mil 2000 millones sino ir a los 10 mil 20 mil 30 millones esa es mi mentalidad y espero que sea la tuya si tú estás en la misma mentalidad de poder llegar a esas cimas de esas cifras pues bienvenido al barco pero acá pensamos exactamente lo mismo bienvenido al equipo siguiente tema personas que están buscando sistemas fáciles sistemas sencillos que no te complique yo acá no te vengo a hablar de vas a ganar 100 dólares por cada cliente y aparte lo que quieras cobrar como diseñador y tiene que tengas que hacer un montón de cursos un montón de capacitaciones no queremos eso queremos que tú tengas un sistema fácil de implementar fácil de desarrollar sin tanta complicación hay una mentalidad y eso se veía mucho la universidad donde yo estaba la universidad cuando uno hablaba de estas cosas del diseño web porque yo estudié todo el tema de ingeniería sistemas a nosotros nos tocaba hacer la página desde cero desde cero con esta vaina que están viendo acá estas cosas estos códigos estas vainas que están viendo acá listo nos tocaba hacer la página desde cero era programación 1 programación 2 programación 3 y nos tocaba aprenderse más más y ese era mi ese era mi tema con la universidad que para que no enseñaban un lenguaje de programación obsoleto que toca aprender que html hasta que por fin y nos tocaba hacer las páginas desde cero listo y créeme hacer una página desde cero sin ni siquiera un wordpress sin ni siquiera lo que viste ahorita ni siquiera esto de drag and rock era el triple se harán tres semanas un mes haciendo una página decente entonces yo no quiero eso para ti ni lo quiero para mí por eso lo que yo implemento son sistemas fáciles rápidos eficaces funcionales que sirvan listo él y la cuestión en la universidad para no salirme del tema era que hay muchos estudiantes compañeros míos compañeros míos que cuando uno les hablaba de todo ese tema de wordpress porque wordpress ya existía en esa época pero no era como es hoy en día no quiere la ayuda que era algo malo o sea no sé por qué venlo a por no sé por qué ven las herramientas que nos ayudan a hacer esto como algo malo eso no es sinónimo de mediocridad al contrario es ser inteligente uno puede entregar un cliente una página en dos horas y ganarse uno 500 dólares en dos horas para mí es inteligente a ganarme 500 dólares en un mes quedándome con un cliente es para entregar una página después de ver porque es que yo la quiero ser la quiero hacer desde cero no si ese es el caso tuyo el personas yo te invito a que te vengas a esta parte donde vas a poderlo hacer más fácil y más rápido te permite tener más tiempo libre para hacer las cosas que más te gustan eso te permite tener tiempo más libre para hacer otros negocios para aprender de inversiones para aprender de otro modelo de negocio o dedicarlo a la familia dedicarte lo que quieras esto entonces va enfocado personas que lo quieran fácil y sencillo si ese es tu caso si quieres algo que no te saque ganas que no te saque que no te sacamos el estrés esto es para ti y ya lo viste por encima ya lo viste ya lo viste por encima un instante que yo modifique esto en segundos sobre la vaina es que tienes que seguir muy modifique 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 no tienes que hacer absolutamente nada de código html no tienes que hacer no tienes que editar en html nada si acaso por acá están los html si acaso el html para insertar un código un vídeo y ya y eso es lo más html que vas a hacer no tienes que hacer nada más listo ahora si no me crees investiga investiga cuánto cuesta aprender todo el tema de desarrollo web allá no el diseño desarrollo web es hacer código desde cero y montar una página un cliente te demoras un montón de tiempo listo si lo quiere hacer dale pero acá yo te estoy dando un modelo fácil sencillo para que para que ganes dinero esto como lo estamos haciendo nosotros bien mis amigos ahora sí ya explicamos los bonos bien el tema la garantía nosotros tenemos como siempre en todos nuestros programas un sistema una garantía del 100% todo accedes en este momento tiene hasta el 5 de mayo acceder a su mejor precio 19 dólares y a partir del 7 que iniciamos clases al 14 de mayo iniciamos el 7 al 14 de mayo son siete más o menos hay ocho días ahí vamos a dejarlos ahí tienes el 100% garantía si los vídeos que subimos y las plantillas que subimos y los modelos que subimos el soporte algo no te me escribes no me gustó reembolso listo yo entro a mi cuenta de hotmart o de paypal y proceso el reposo y listo quiere decir esto cero riesgo es decir que no tienes nada que perder y muchísimo que aprender listo no lo también a malo que va a decir mis amigos pero el tema de digamos el conocimiento yo no le pondría presión y garantías cuando yo tengo al frente a alguien o conozco a alguien o yo veo que alguien tiene un modelo de negocio tiene un sistema de negocio tiene alguna información yo lo último que pienso en el reembolso digo quiero aprender de tu parte cuánto me cuesta y dispara adentro porque colocamos el parla el tema de reembolso primero que todo porque es una estrategia de marketing esto ayuda muchísimo las ventas personas que tienen dudas de que esto si funciona o no cuando no les habla de garantía dicen ah bueno si no funciona o no me gusta y porque hotmart te lo exige listo y es algo que tenemos que informar a nuestros usuarios todos tenemos derecho a la garantía tú tienes derecho a la garantía yo la tengo y no solamente nuestros programas sino cuando tú compras algo un televisor un celular lo que sea si no te funciona pues vas y haces el reclamo listo por supuesto para que esto funcione aclarar para que esto funcione debes de desarrollar el negocio o sea aprender esto aprenderte la oferta aprender a hacer diseño web instalar y contratar host en instalar wordpress esto no es algo mágico quiere decir no es que tú compres el curso y que automáticamente digas francisco acaba de comer el curso no me ha ganado ni 100 dólares no esto para esas personas no va enfocado a tener esa mentalidad ya no es fácil sino demasiado nivel extremo fácil de que lo que nacen acá los invitó a trabajar ustedes han visto mis cursos en cursos de yo tengo vídeos de una hora dos horas tres horas donde explicamos lo que en verdad funciona al grano pero que todos modos hay que desarrollar un negocio en esto por ejemplo esta página yo me tuve que demorar desarrollándolo un poco y vamos a empezar a crear vídeos desde cero es decir grabamos editamos subimos soporte bonos todo eso entonces tengan en cuenta eso mis amigos bien mis amigos ahí está la garantía para que las personas que tengan esa inquietud o duda pues ahí saben de que pueden en cualquier cosa pues solicitar el reembolso listo y también como siempre les comento nuestros reembolsos en todos nuestros proyectos es menos del cero por ciento normalmente cuando alguien solicita un reembolso ya es por temas de conocimientos técnicos digamos si hay que tener algo de conocimiento técnico pero ya entiendo que personas que no pueden ni cambiar el color de una de estas entonces obviamente no les va a servir el contenido pero si esto será el promedio personas que les fue que saben manejar esto y que saben cómo cambiar un color y en fin yo les voy a explicar eso cambiar un texto como lo vieron hace un instante pues te va a funcionar como esto por ejemplo acá cambias el texto y ya y si quieres cambiar el color pues vienes acá y colocas otro color esto pero también hay casos de digamos de personas que no lo pueden hacer y pues obviamente bien el reembolso y es válido listo ya mis amigos eso es todo por el día de hoy ya mañana vamos a hacer otro vídeo referente a este tema vamos a poner otros agregar más cosas estamos en pre lanzamiento recuerden que vamos hasta el 5 de mayo bien a cuánto a 19 dólares para acceder desde colombia le das clic acá en el botón naranjo amarillo o menos e inviertes ahí tu tarjeta de crédito ingresa cada capa hacer el pago si no tienes puedes hacerlo por bancolombia pese también está la opción bien fuera de colombia acá está con saldo de paypal o con tarjeta de crédito listo mis amigos preguntas frecuentes a que la vamos a estar modificando porque algunas están en portugués mira que esto está en portugués porque porque eso es una plantilla que yo la usé para hacer este proyecto para la página de venta pero que todavía no hay cosas que hay que modificar y ya la van a estar viendo toda la modificación vamos a estar agregando más cosas y bien mis amigos esta es la mentoría diseño web donde te vamos a explicar cómo diseñar plantillas modifica plantillas de elementos ya prediseñadas y que las adaptes a tus clientes finales y que puedas correr de 200 a 500 dólares aparte vas a ganar 100 dólares por cada hosting que vendan el coste es prácticamente obligatorio para hacer el montaje vamos a explicar también facebook ads para que consiga a sus clientes accedes a los bonos garantía nuestra parte es eso por cuánto por 19 99 19 dólares con 99 centavos hasta el próximo domingo 5 de mayo si ya estás listo dale clic acá abajo en el botón y compra ahora 19 con 99 y accede a todos los contenidos iniciamos clases el 7 de mayo vídeos actualizados vídeos nuevos para que toda la plataforma se vean idénticas a cómo están hoy en día mis amigos nos vemos en el siguiente vídeo y compra ahora a 19 dólares nos vemos mañana en otro vídeo donde vamos a hablar de otros temas por supuesto referentes a la mentoría diseño web nos vemos en el siguiente vídeo por supuesto dale like comenta y suscríbete a este canal nos vemos bye bye